El cantante colombiano Maluma, quien integra el jurado del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, descartó sacar de su repertorio el polémico tema Cuatro Babies, el cual tiene más de 480 millones de visualizaciones en YouTube y ha sido criticada por activistas de género que la consideran denigrante para las mujeres. Maluma, que recibió en la rueda de prensa un cuádruple disco de platino por las ventas de Pretty Boy y Dirty Boy, señaló respecto a su actuación en Viña del Mar que siempre fue un sueño presentarse en el evento. Con información de Julio Wright e imágenes de Alonso Sepúlveda, enviados, Notimex.